Muy bien, esta noche nos acompaña en Hora de Negocios Diana Neira. Diana se dedica a la consultoría en imagen, en protocolo y en relaciones públicas, y además en etiqueta. Actualmente dirige diferentes diplomados en este tema, por ejemplo en la Universidad Externado de Colombia, en donde también es docente, y en otras empresas también, así como otros centros universitarios, como la Universidad del Rosario en Bogotá. Y Diana, sin lugar a dudas, es una de las precursoras en esta materia en el país, así que estamos con ella esta noche. Diana, gracias por estar aquí en Hora de Negocios. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. La hemos invitado porque este es un tema que no es menospreciable en el mundo de los negocios. Finalmente usted sabe que dicen que el 90%, 80% de la comunicación es no verbal. Quiere decir que la gran parte de la comunicación tiene que ver con la manera en que nos movemos, en la manera en que nos vestimos, y por eso esto es clave también para el mundo de los negocios. Así que Diana, quisiera comenzar preguntándole cuáles son los requisitos que debería tener en cuenta siempre una persona al momento de ir a presentar, por ejemplo, una entrevista de trabajo, sobre todo ahora que hay tantas personas buscando empleo. Pues bueno, es muy fácil. Se trata de concientizar la primera impresión. O sea, ¿qué es lo que yo quiero mostrar o vender de mí? Y la idea es que cuando uno ya se analiza y se conoce realmente cómo es, que quiere decir, todos fuimos hechos con armonía, tenemos cualidades y defectos. Entonces hay que colocarse como de manera objetiva con uno mismo. Mirarse, por ejemplo, con un espejo, preguntarle a las personas que uno sabe que le pueden hacer una buena valoración, amigos, los niños, por ejemplo, que son totalmente espontáneos. Y realmente cuando uno se viste, por ejemplo, aprovechar conceptos sencillos como el de línea y color. O sea, si yo sé que tengo la cintura muy ancha, si yo sé que soy un señor que me aumentó el estómago, ¿qué hago? Pues me visto todo el mismo color. Ahora, ¿y cómo escoge uno los que son aceptados? Pues fíjese cómo es usted, en pelo, piel y ojos. Y ahí entra uno a analizar el concepto del nombre, el color, el tono y la intensidad. O sea, cada vez que usted cambie de color, se va a hacer más ancho. Entonces, por ejemplo, ¿qué son los zapatos respecto a este tema? Los zapatos son los que cierran, concluyen la línea del vestuario. Es el accesorio más importante. Hoy en día, sobre todo, que la vestimenta informal, digamos, ha cogido tanto campo, ¿no? El otro, ¿cuál sería, digamos, el parque masculino? Indudablemente la corbata. En una mujer, ¿cuál es el complemento de los zapatos? Para nosotros, las carteras o bolsos, ¿bien? Sí, eso, por supuesto. Pero en el momento de ir a presentar una entrevista a alguien, una entrevista de trabajo, ¿cómo se debería ir esa persona vestida? ¿Debería ir de verdad con corbata, en el caso de los hombres, o un poco más informales para transmitir un ambiente más como de informalidad y de queridura? Depende de la empresa a la que vaya y depende del cargo que esté aspirando. Entonces, lo más importante es informarse, ¿no? O sea, y ojalá que uno llegue al punto de saber cómo son las entrevistas en esta situación, quién es, inclusive el nombre de la persona. Y es mejor ir más arreglado que menos arreglado. O sea, los hombres, mejor que vayan con corbatas. Y cuando usted llega a la sala de recepción, a donde estén los demás, que están esperando lo mismo y ve que todo el mundo está sin corbata, pues dóblele la mente entre el bolsillo. Pero qué tal que se vaya de camisa remangada y un suéter y todo el mundo está formal. Siempre todo lo que tenga importancia significa que es formal. Y jamás va a salir eso de circulación. Una mujer, cómo se ve mejor y cómo demuestra ante la persona que la va a entrevistar que esa ocasión no es importante. Siento sumamente femenina. Entonces, el consejo, vayas a vestir al falda. Y acuérdense que a todos nos... No sastre de pantalón. No, porque muestra que usted es femenina. Entonces, todo el mundo dice, ah, pero es que mis piernas a mí no me gustan. Yo le digo que no hay piernas feas, sino mal administradas. Entonces, vístase no con algo nuevo, con zapatos que esté estrenando, sino con esas prendas que usted sabe que son como un amuleto, ¿no? Que siempre que yo me visto con, todo el mundo me dice cómo me veo de bien. Y trate de seguir líneas. Ahí también. Por ejemplo, en un día fantástico como los que estamos disfrutando últimamente en Colombia, pues póngase colores que no sean el negro. Porque el negro finalmente es muy uniforme y me veo como uno más. En cambio, qué rico mostrar a los demás que yo me conozco, que yo me quiero, que yo me investigo y quiero lucir siempre en la mejor forma y diferenciarme. Entonces, por ejemplo, en accesorios, menos que más. ¿No? El pelo, el maquillaje. Menos que más. ¿Cuál es el mejor maquillaje? ¿Cuál es la mejor afeitada? Tener la piel impecable, hombre o mujer. O sea, nunca se le ocurre irse con un comienzo de barba, ¿no? Porque la persona va a decir, bueno, esto es lo que está pensando. Como dejado. Si ni siquiera se preocupó por afeitarse. Cuidado con las manos. Las manos son nuestra tarjeta de presentación. Tanto como que si me las miran y no tengo que saludar. O, al contrario, si me extienden la mano, tengo que saber hacer ese contacto. Y que cuando la persona me extienda la mano, diga, qué agradable, ¿no? Qué rica piel. A propósito de manos, hay que saludar siempre firme, ¿no? Siempre firme. Y jamás uno de entrevistado toma la decisión del tipo de saludo. Es más, si usted llega y ve que la persona, por ejemplo, está hablando por teléfono. Si usted entró y no le dice, siéntese, quedé separado. Cuidado con el lenguaje corporal. O sea, en la primera impresión, el 80 o 75%, según diferentes conceptos, lo da la parte física. ¿Qué está ahí? El pelo, el peinado, la piel, el vestuario, los accesorios. Entonces, mírese para todas partes. Si usted tiene el pelo largo y ve que, ¿no? Pronto el pelo le ocupa demasiado de su figura, entonces, cójaselo atrás, ¿no? Si tiene tintura, retóquese. ¿No? Si tiene patillas, fíjese cómo están. O sea, véase impecable. Porque lo que uno va a hacer es alagar la humanidad. De manera que la persona que lo va a usted entrevistar diga, este es, tiene la imagen del cargo, ¿no? Que yo estoy buscando. Ahora, imagen uno la construye en una vida y la puede destruir en un segundo. Entonces, esté consciente. O sea, ilústrese y, ¿no? Y de verdad, infórmese cómo son las personas de esta empresa. ¿Cómo se visten? Ellos tienen un informe. Hay un código corporativo. ¿Qué es un código corporativo? Son las guías que se dan en una entidad, según las cuales cualquier persona que forma parte de su capital humano, así sea un subcontrato, ¿no? Tiene que transmitir el mismo lenguaje. ¿Todavía se arregla de que los viernes son los únicos días que son casuales? ¿Existe? Pues hay muchas empresas en que se volvió casual todos los días. Pero cuando viene una reunión importante, no puede ser casual, porque entonces le quita relevancia a la ocasión. Entonces, por eso, lo que yo aconsejo siempre llega un saco, o sea, una prenda estructurada, para que en caso de emergencia, usted le dice, mire, tenemos una reunión ahora en tal sitio, pero usted, que en ese sitio no lo dejan a usted entrar. Si va en blusa, si es mujer, ni tampoco reemplazar el saco, no por una pashmina, porque lo van a mirar y van a decir, bueno, qué pena, pero aquí no puede seguir. O a los señores, entonces en la portería le prestan la corbata, ¿qué tal que no haya? O sea, la respuesta es, váyase más preparado que menos preparado. Sí. Y sumamente sencillo, ¿no? Sumamente sencillo. Cuidado con el celular. Entonces, acuérdese cuando usted va a entrar. Apagar. Apagarlo, totalmente desconectado. Si sabe que lo van a dejar esperando mucho tiempo, lleve un libro, porque puede haber que lo esté observando por una cámara y van a decir, esta persona está ocupada, ¿no? Conteste exactamente lo que le preguntan. Que es el primer momento que sí entra la empresa, se está haciendo analizado. Ahí comienza la entrevista. Cuidado con que se le haga tarde. Y si usted por alguna razón se le hizo tarde, avise, estoy en el camino, ¿no? O sea, mientras uno avise, pues sí, de todas maneras llegó tarde, pero por lo menos informó. Porque es el sentido del respeto del tiempo. Y que le importa a la otra persona. Y es parte de lo que se está valorando seguramente. Cuando le hagan preguntas, conteste concretamente. Que su respuesta sea clara, concisa y concreta, ¿no? Y cuida con decir cosas que a la persona le puede parecer, ¡ay, este me está echando cepillo, ¿no? Como hay... Como es de linda o que linda sus malcornas. O sea, no es la ocasión. Sencillamente no es la ocasión. Entonces, en resumen, acuérdese que la imagen física es la primera foto que la mente del otro aprecia. Y es lo que se le va a quedar. Si realmente usted es una persona distinta, impacta, se va a quedar en la memoria de esa persona positivamente. Bueno, y seguimos en Hora de Negocios hablando con Diana Neira. Diana es experta en protocolo y en etiqueta. Y estamos hablando con ella sobre cómo se aplica este tema en el mundo de los negocios, en el día a día, en las reuniones empresariales, en las juntas directivas al momento de presentar una entrevista de trabajo. Bueno, Diana, dice usted que obviamente responda lo más corto, lo más breve y conciso posible. Pero también está bien que un entrevistado haga preguntas al que le está entrevistando. Bueno, pues si le dan un espacio para eso, claro que sí. Porque a veces también eso es parte de la entrevista, ¿no? Entonces le dice, por ejemplo, ¿cuál es su aspiración salarial? Entonces, ¿cómo hace uno? Porque pronto si yo digo menos y me iban a pagar más o digo mucho, me dicen, no, usted está sobrevalorado, ese no es nuestro presupuesto. Pues ustedes pidan como guías. O sea, no le puede devolver la pregunta porque así no es, ¿no? Sino sencillamente ustedes dicen, bueno, ¿en qué rango estoy? Bueno, entonces, bueno, digamos que le ofreció el 30, 40% menos de lo que ustedes estaban ganando la vez pasada. Entonces no diga, ah, no, eso sí no, yo, ¿sabe qué? Creo que nos equivocamos los dos, ¿no? Deje las puertas abiertas. O sea, todo nos puede cambiar la vida a la noche o a la mañana. Esa es una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque siempre los temas de plata son muy antipáticos. Pero hay que tratarlos y mucho más en una entrevista de trabajo. Claro, si a usted no le piden que concrete con números, usted puede decir, bueno, lo suficiente para yo conservar mi nivel de vida. Y además continuar en mi desarrollo académico. Porque ese es el tipo de persona que a cualquier empresa le interesa tener, ¿no? El que está de verdad capitalizando en lo más importante que tenemos todos, que es la inteligencia. Es en el caso de un puesto nuevo, pero en el caso de un aumento de salario, ¿cómo se pide? ¿Y qué es lo políticamente correcto, mejor dicho? Pues, o sea, cuando uno ya ha ido, pues, a donde el jefe del talento humano ya sabe por qué está yendo. Entonces, sencillamente le dice, bueno, yo estoy aquí, usted ya sabe por qué, ya llevo tanto tiempo con este mismo salario y necesito, ¿no?, que me aumente. Punto sin decir es que subieron los servicios, me casé, eso no es problema de la persona que le está, ¿no? Ni la tragedia familiar, nada de eso. No, o, por ejemplo, otra opción que es bien importante hoy en día son los ascensos. Hoy en día en las empresas se busca hacer ascensos dentro de la misma capital humano. Entonces, ¿cómo hace usted cuando usted es uno de los opcionados? Entonces, acuérdese que siempre, o sea, muestre la imagen del cargo al cual usted aspira. Tiene que hacerse sentir y usted también valorarse, ¿no?, como que yo soy la persona para ese cargo. Desde que usted está ahí es porque le están dando la oportunidad. En resumen, o sea, ¿de qué se trata el tema de la imagen? Con sus tres subtítulos, que son etiqueta, protocolo, relaciones públicas, mercadeo. O sea, todo el tiempo. Todos somos una marca. Claro, y nosotros somos el gerente de la empresa que es nuestra propia vida. Y todos los días nos vendemos. ¿Cuándo nos vendemos? Cuando vamos a un restaurante. Cuando entramos y salimos de un lugar. Cuando somos buenos invitados o buenos anfitriones, que finalmente termina siendo exactamente el mismo tema. Esto, en el campo corporativo, este tema cada vez tiene más relevancia. Por ejemplo, una persona que dice, bueno, ¿hay diferencias entre un desayuno de trabajo, una junta, el mediodía, una reunión en la noche? ¿Las personas se deberían ir vestidas de manera diferente y, qué sé yo, actuar también de una manera completamente distinta? Pues, no tanto en la actuación, sino, digamos, en el empaque. Sí, definitivamente. Si yo he estado todo el día trabajando en Caracol y por anoche sé que tengo un cóctel, una comida o una invitación, pues, de uno de mis clientes, debo irme preparado. Entonces, puede que me vaya con la misma ropa, pero si es un señor, afeítese. Entonces, llévese una máquina de afeitar resto barba. Póngase colonia. Ojalá cámbese la camisa. Porque es que hoy en día hay mucha polución. Y se vea el señor la camisa que tenía desde por la mañana. Se va a dar cuenta que el puño, ¿no? Y el cuello no está como tan fresco. Y una mujer, quítese, por ejemplo, de la camisa que tenga debajo y póngase, señor, ante el sastre completo. Váyase con un vestido que usted sabe que por la noche se puede ver listo para, ¿no? Que le pone un accesorio nuevo. Cuidado con los vestimientos que son informales, ¿no? Porque no va a estar listo para por la noche. Y que a todas las mujeres nos encanta, como las botas con el pantalón metido, ¿no? O como las botas con falda. Eso no se ve bien en una reunión de trabajo. Pues, no. Así sean botas de por la noche. Se preocupen de botas de satino, de falla, brillantes, pero eso es para ir a discoteca, para ir a brincar encima de las mesas. No para algo que tenga que ver con corporativo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es halagar a la persona que nos invita. Y entonces la versatilidad del ser humano hoy es que tiene que estar listo para las oportunidades. Y que no es parcial. O sea, no es que en Cali se use así, ¿no? Y en Tunja se use la otra forma. Es que hoy en día es globalización. No, entonces tengo que estar listo para cualquier ciudad a donde yo esté invitada con ese clima. Y acordémonos que en cada ciudad hay unas características y hay unas costumbres. Y básicamente, ¿qué es? Es no distraigan la atención. Por ejemplo, una mujer tiene un busto muy lindo, pero lleva un descote. ¿Qué es lo que pasa? Está en una junta. Las personas por estar mirando el descote se les olvida para que está ahí. O sea, lo importante es usted. Jamás sus atributos. Bueno, entonces una mujer nunca, en ámbito laboral se debería poner un descote. Pues debía ser discreta. O sea, es mejor que la imaginación empiece a trabajar y no que una vez quede agotada. ¿Pero pierde seriedad o qué? Pues no pierde seriedad, sino que distrae. ¿No? Y entonces se vuelve la fulanita de la minifalda, ¿no? O el señor de pecho en pelo, porque se dio la camisa abierta, pues, y el señor es muy velludo. ¿Para qué? Pero tampoco volverse súper masculina. No, no. O sea, siempre la mujer femenina, siempre el señor muy caballero. Lo que quiere decir eso, los modales. Todo eso se analiza, por ejemplo, en una entrevista en el campo laboral. El señor que le abre y le cierra la puerta a los demás. Así no los conozca. Que cuando llegue el ascensor, oprime el ascensor y traiga la puerta para que pase la señora que está al lado. O cualquier otra persona. Y que cuando se sube, sabe cómo se organizan las señoras o los señores en un ascensor. No es todos mirando para cada lado, sino según el piso en el que usted vaya, váyase más atrás. Y también su presentación. O sea, acuérdese que en el ascensor todo se oye y todo se siente mucho más, porque el espacio físico común se reduce. Entonces, no, o sea, no hable por celular, quédese callado, ¿no? Dispóngase de manera que la gente que entre y salga no se estrellue con usted. A propósito del poco espacio, una de las cosas que me imagino dicen mucho de una persona es el lugar de trabajo, su escritorio, que tan desorganizado o que tan poco esté. Exacto, eso está muy bien, ese comentario. ¿Por qué? Porque todos nos retratamos en el entorno en el cual estamos, ¿no? O sea, una persona organizada no tiene papeles encima del escritorio. Tiene que sacar un estilógrafo o un lápiz y mete la mano y sabe dónde está. Y no empieza, pues, a buscarlo y entonces la reunión se suspende hasta que encuentre con qué escribir. O sea, tiene todas las cosas en su sitio. Y acuérdese que todo lo que sea disciplina es atractivo. Y a los directores de recursos humanos, me imagino, les gusta el hecho del orden. Así como les molesta lo contrario. Claro, y a todos nos llama la atención, ¿no? O sea, a alguien que uno le dice, ¿usted por favor me puede cambiar este billete? Sí, claro. Entonces mete la mano y saca el billete. Y no que empieza, no puede sacar la billetera porque la tiene metida entre el bolsillo. Y al sacar la billetera, se le des cosa el bolsillo. Vaya liviano. O sea, hoy en día el vestuario debe ser como una segunda piel. Por eso es que dentro de lo posible quitémonos todo lo que nos impide movernos con facilidad. Llevar en el cinturón celulares, estuches de anteojos. Ponernos más de un par de aretes en las orejas. Pues sí, muy lindo, muy sexy, pero se queda. Si usted es la pajarera, o sea, la que vende los accesorios, pues eso es usted. Todo, siempre y cuando, acordémonos, el máximo de accesorios que hombre o mujer puede llevar es el menor al número 13. Y ojalá con 13, 13. ¿13? 13, 13. Y los pares son uno. Y los botones se cuentan uno por uno cuando son de color contrastante. Y el máximo de colores que cualquier persona que se quiera ver alto, espigado, atractivo, debería llevar son tres. O sea, si son colores de diferente nombre, por ejemplo, azul, blanco y rojo. Si yo tengo diferentes gamas de azul, está bien. Si yo me pongo pantalón azul oscuro, camisa azul clara, ¿no? Y un suéter azul royal o azul pavo. Está bien porque es la misma familia. O sea, el color se llama igual. Pues Diana Neira, experta en etiqueta, en protocolo y en manejo de imagen. Muchas gracias por haber estado aquí en Hora de Negocios. Muchísima gente acaba de tomar nota de lo que usted acaba de decir. Siempre con gusto. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.